¿Qué tal Bandagamer? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro bastante bien, me encuentro feliz porque el día de hoy, 2 de diciembre, nos encontramos en otra edición del Priki Bazar Navideño. En la edición del año pasado, 2017, nos tocó venir como compradores y hacer bastantes tomas del evento. En esta ocasión vamos a estar del otro lado, como vendedores, como expositores. ¡Suscríbete al canal! Se quedarán, con ellas es suficiente, ellas se alumbrarán en las noches persistentes. Resiste, aguanta, pues tienes que entender que nada es para siempre, siempre mantente de pie. ¿Cuántos cambios tú sufriste y cuántos tú quisiste? ¿Acaso cumpliste? Lo que va a pasar en este evento es que ahora vamos a estar vendiendo y no voy a poder hacer muchas tomas. Salvo que a las 11, más o menos, todo lo que pueda ver desde aquí, que obviamente se ve bastante. Ahí tienen figuras de Star Wars, como Chewbacca por ahí debe de estar. Por ahí va a ser la entrada, ahí va a estar todo, va a estar entrando el personal. Ahí hay artesanos, casi siempre los primeros dos son de artesanos. Ahí podemos ver plantitas, la planta de Smash, Mario también, plantitas, todo. Apenas estamos poniendo absolutamente todos los locales y ahí van a ser los expositores. De aquel lado, de allá, allí están los baños obviamente, pero para allá son más locales. Casi todos son de videojuegos y cosas diversas para artesanos, pintores, dibujantes y todo. Y de aquel lado está la salida. Porque de tu vida tú tienes el mando, siéntete orgulloso de lo que has cambiado. Eres el reflejo de lo superado, falta mucho que vivir, pero con la frente en alto. Y que toda la gente note esos cambios. La confianza es igual que un vaso de agua, no lo llenarás igual una vez derramada. Así que no arriesgues y mucho menos mientas, pues tú recibirás lo que tú mismo siembras. Si quieres un cambio, es tu decisión, por más que tengas ayuda. Bueno, MandaGamer, a pesar de que hay algunos locales o algunos puestos como ese, y ese que no ha llegado gente, creo que esos ya los vieron de baja. Son las 11 con 8, así que oficialmente ya se le dio la entrada al público en general. Máquinas actuando en automáticos, agradece lo que tienes porque nada es para siempre. Hoy puedes estar bien y mañana es diferente. Da todo de ti y aunque algunos te fallen, nada fue tu culpa, tu conciencia está estable. Siéntete orgulloso de lo que has cambiado. Y ahí vemos a un viejo conocido, el señor Ángel. ¿Qué hubo? MandaGamer es totalmente otra experiencia de no estar caminando entre los locales, entre los puestos. Está muy padre, sinceramente, ver que la gente es gustosa de estar pasando y caminar alrededor de todos los locales, todos los puestos. Ya tengo notas para el siguiente año, sinceramente, sí quiero apuntarme para el siguiente año y ver qué tal me va. Pero bueno, apenas mediodía, hora de unas poke gorditas muy sabrosas y vamos a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! Y como pueden ver, BandaGamer, el evento es para toda la familia. Tenemos mangas, tazas, guantes, videojuegos, lo que más quieren. Ahí hay más videojuegos. Ahí es todo. Diga hola, señorita organizadora. BandaGamer, ya llevamos 2 de la tarde más o menos. Sí hay gente, ya me dio hambre. Y más o menos ahí vemos cómo está el gente. Sí hay, sí hay bastante gente. Ya empezó a llegar mucho más. Y bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! BandaGamer, llegamos exactamente a la mitad del evento. Nos ha ido bien. Obviamente el canto es notorio. La gente sigue llegando. Sí hay bastante... Está ocurrido. Y hay bastante gente. Nos ha ido bien. Y bueno, sinceramente es una experiencia que no voy a necesitar. Está bastante padre. Me voy a apuntar yo creo al siguiente. No sé cuándo sea el que sigue. Creo que ya viene todo el Monster o algo así. El siguiente, este mes, precisamente diciembre, mediados de diciembre. Y en enero creo hay otra. Pero bueno, vamos a ver si nos apuntamos a la que sigue. Bueno, veamos qué pasa cuando son las seis y media en el psiquiatra. Ya está vacío. Pero ahí se está disfrutando un duelo a muerte con cuchillos. ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Será duelo a muerte con cuchillos? No sé qué será eso. Bueno, no sé si con cuchillos, pero es un duelo a muerte. De ahí ya se empezaron a... Ahí había un local. Ya se fueron. Y de ahí todo sigue perfecto. Nadie se ha ido de acá de arriba. Nadie. Ni tampoco Neko cara de pisa. Tampoco se ha ido. Aquí sigue. Y bueno. Malda Game. Pues oficialmente ya son las ocho. Ya toca cerrar el negocio. Se toca cerrar el stand. Me fue bastante bien. Me sentí bastante bien. Estoy un poco cansado. Es otro tipo de experiencia. Pero muy satisfactoria. Que espero el próximo año. A terminar de seguir adelante. Y bueno WandaGamer. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Espero me hayan disfrutado. Y espero se animen también a venir. Y espero también se animen a venir el próximo año. O en alguna otra ocasión. En la que puedan darse la vuelta. No, no. WandaGamer. Les mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Desde el Fricky Bastard Navideño. Edición 2018. Espero les haya gustado. Espero verlos en otro video. Bye. Y si no conoces a este man. Deja que te explique algo de su canal. Tiene contenido bueno. Sé que te va a gustar. Gameplays y muchos juegos. Suscríbete ya. Espero que participen. Y ayuden a mi bro. Pues este sorteo lo hace de corazón. Yo soy Jalula Station. Que tengan un buen día. Yo espero que sus vidas se llenen de alegría. Más hima. Yo soy Jalula Team.